Música Por orden de la alcaldesa de Ibagué y el secretario de infraestructura hemos tenido varias reuniones y veníamos haciendo obras en diferentes barrios del municipio de Ibagué como usted se dio cuenta, en barrios como El Salado, en El Sur y en muchos sitios pero también estábamos haciendo muchas rehabilitaciones y parcheos en diferentes vías y en estos momentos hemos visto que las vías principales son una fuente importante de transitabilidad y debíamos hacerle un esfuerzo grande para poder intervenir en estas vías fue así como iniciamos esta semana a trabajar la carrera cuarta desde la décima bajando hasta la 19 y de ahí hasta la 21 Música También estamos trabajando varias vías como la ferrocarril en la cual desde la 37 hasta la 42 trabajamos Música Y hoy estamos aquí trabajando en este punto muy importante que es desde la glorieta del éxito hasta la campiña y de ahí para arriba seguimos trabajando mañana, pasado mañana a ver si el viernes nos le metemos a una vía muy importante que está también en mal estado, usted lo puede darse cuenta que es la vía al éxito, que es la que comunica de macro al éxito Música Estamos tratando del mismo día traer la fresadora en el mismo día sacar el material que esté malo llevarlo en bolquetas y al mismo tiempo pedir de la planta el asfalto que llega para por la tarde tener todo pavimentado y al mismo tiempo abrir vía y por la tarde ya que haya transitabilidad Música No hemos tenido realmente un problema grave con la lluvia La verdad es que al principio creíamos que nos iba a molestar harto pero no es mucho lo que nos ha afectado La verdad es que ha llovido por las noches y como usted se ha dado cuenta se tolda pero no llueve en el día y estamos haciendo los trabajos diarios Música Música Muchas de las vías de Ibagué, Ibagué necesita una intervención integral muy grande pero yo creo que en estos cuatro años se puede hacer vemos que la alcaldesa tiene la intención quiere hacer las cosas y de esa forma nosotros también estamos en condiciones cuando podamos, cuando participemos en licitaciones tenemos nuestra maquinaria, tenemos nuestro equipo tenemos la parte financiera más o menos estable y en eso estamos comprometidos con la ciudad de Ibagué Música Música Música